Palomo na' más Esto es lo que está Mami, hable de rototén, ubica que es lo que es con mis metales, oye Le llegaste al meneo No te metas con nosotros, palomo No te metas con la gente que te pueden dar plomo Suéltalo, Joaquín Bienvenidos a su programa, A Solas con Pes Novedades, información y todo lo relacionado al mundo del Pro Evolution Soccer Con la conducción de Robby Ron Amigos de A Solas con Pes, una vez más aquí, su amigo Robby Ron Nuevo podcast, nueva semana, pero la verdad que este podcast es muy especial La verdad que me siento privilegiado de tener el invitado de este podcast La verdad que un gusto contar con Eric Bladenieres en esta ocasión Lo veníamos hablando durante las últimas semanas Y la verdad que encontramos la posibilidad de grabarlo La entrevista que hicimos, bueno, una charla, entrevista no, porque no soy periodista Pero la verdad que hay muchas cosas que se van a enterar Muchas respuestas que van a encontrar a esas preguntas que todos los usuarios tenemos Entonces vamos a entrar un poquito más en detalle De cómo se forma, cómo se crea un juego Cómo se hace todo este tipo de producción Van a encontrar muchas cosas que a veces uno se olvida A veces uno se deja llevar también por las ansias Por las ganas de tener más cosas en el juego Y se olvida de que estos no son máquinas, son seres humanos Diseñando, negociando licencias y estas cosas Y no es nomás de decir, listo, tenemos, hagámoslo, ya, se acabó Planes de trabajo y muchas cosas que a veces no tomamos en cuenta nosotros Pero la verdad que este invitado, repito, tenerlo a Eric La verdad que nos otorgue un poco de su tiempo Justo ya en las últimas semanas a la salida del juego es muy bueno Es muy bueno, la verdad que es importante que escuchen este podcast La verdad que cuando lo conocí a Eric Trabajaba en México Llevaba la dirección de Konami en Latinoamérica Pero era todo Konami, o sea, de todos los juegos Entonces me parece que era más general el trabajo Y hoy por hoy, pues, Eric es director global de fútbol Y alianzas estratégicas del Pro Evolution Soccer La verdad que es bueno, la verdad, tener un hispano en esto es muy bueno Pero bueno, no quiero contar mucho La charla la van a escuchar La verdad que este podcast está tan bueno Con mucha información Que lo voy a hacer hasta subir al YouTube el audio Porque la verdad que quiero que más gente se entere, ¿no? Porque la verdad que hay muchas cosas que todos tenemos dudas Y que hoy por hoy este podcast va a revelar varias cosas Entonces, los dejo El podcast con Eric Bladenieres Desde Konami Desde Inglaterra Nos cuenta cómo van, ¿no? Así que arranca este podcast de A Solas con Pez Especial con Eric Bladenieres Pez 2015 Continuamos con A Solas con Pez Amigos de A Solas con Pez Es un gusto Tener esta oportunidad De entrevistar al señor Eric Bladenieres Director global de fútbol Y alianzas estratégicas Del Pro Evolution Soccer Eric, ¿cómo vas? Bien, cansado, cansado Pero muy bien Bueno, pues muchas gracias Por el tiempo y por la entrevista Mi querido Roby Listo Dime Dime en qué los podemos ayudar Cuéntame Pues cuéntame tú, Eric Porque terminamos el P-2014 Hubo Bueno, hablamos el año pasado Recuerdo que hablamos el año pasado Y me contabas que era un momento duro Y me acuerdo que tu frase era Lo que no nos mata nos hace más fuerte Y me quedé con eso Y la verdad que viendo Ya como se dice Con el diario del lunes Viendo cómo va la cosa con Pez 2015 Pues la verdad que sí Sí fue así O sea, se los ve más fuerte Ahora Hablando exactamente de tu rol Dejaste de México Y te fuiste a Europa Cuéntame un poquito más de eso Pues mira Como saben En los últimos cinco años Yo fui el director para Latinoamérica De Konami Manejaba prácticamente todo lo relacionado a Konami Y bueno, Pez es el juego más fuerte En toda Latinoamérica Entonces mi rol era muy enfocado En Pez La verdad es que Esos cinco años fueron increíbles Fueron años de muchos retos Porque bueno Llegamos Primero para encontrarnos con la sorpresa De que Pez ya tenía Desde hace muchísimos años Una base de seguidores muy fuertes Y lo único que querían Era que les pusiéramos atención Y les diéramos cosas Como sabes En estos años Logramos todos juntos Que Pez creciera De una manera brutal Y se fortaleciera muy bien En Latinoamérica Conseguimos la Copa Libertadores Conseguimos la Liga Argentina La Liga Chilena en su momento La Liga Brasileña Pusimos comentaristas En los principales países En México Brasil Chile Argentina Hicimos campañas increíbles Hicimos promociones Y empezamos a creer La verdad es que Todo Escuchando a todos los consumidores Y a todos los fans Y a ustedes Las comunidades Y bueno Tú que nos ayudaste más Que nadie Mi querido Roby La verdad es que Entre todos Todos juntos Logramos Llevar a Pez A la victoria Aun cuando hubo años No tan buenos Aun cuando había Muchas críticas En algunos momentos Para Pez Que si La competencia Mejoraba Que si no Que si nosotros Hacíamos algo bien O algo mal Muchas veces En todos los viajes En Latinoamérica Me decían Todos los consumidores Bueno Y cuando tenemos Nuestra liga De aquí De allá Y cuando tenemos Más jugadores Más portales Yo les decía Paciencia Es poco a poco Nos encantaría Tener todas Las licencias De todos los países Es un trabajo Muy laborioso Muy caro Y la verdad es que Además éramos Un equipo muy chico Pero poco a poco Lo fuimos haciendo El año pasado Terminando el año Y sobre todo Después de un año Tan complicado Con Pez 14 Exactamente Hace un año En estas fechas Vine a un viaje a Europa Y platicando Con Con el presidente De Konami Europa Que él fue El presidente De Konami América Y él fue Quien me contrató En su momento Me dice Bueno Necesito que ahora Vengas Y que me ayudes Desde acá Que me ayudes A otro ángulo Intentando hacer Algo global Yo confié Ciegamente en él Y en febrero De este año Febrero del 2014 Me vine para acá Dejé El puesto De Latinoamérica Se quedó El equipo Bastante fuerte Ya conocen a Jerónimo Que él maneja Todos los países De habla hispana Aníbal y André Que están en Brasil Y tenemos a Luis Y bueno Y el resto del equipo ¿No? Lourdes, etcétera Que están ahí En Latinoamérica La verdad es que Un gran equipo Y me quedé yo muy contento Con lo que ellos Están haciendo Y yo me vengo Para Europa Los primeros meses Era un poco De reconocimiento Ver qué se está Haciendo acá Ver cómo podíamos Integrar Y muy por Detrás de las canchas Yo estaba viendo Cómo podíamos Integrar De una manera global A Pro Evolution Soccer Empecé a hacer Mucho acercamiento Con Japón Un contacto Mucho más directo Con ellos Trabajando mucho Con el equipo Acá Está Adam Que lo conocen bien Y pues con Todo el equipo De acá De licencias De producción La verdad es que Es un equipo Muy grande Y mucho más Más sólido Y fuerte Que el que teníamos En América No mejor Pero sí más sólido Y más grande Y bueno La idea era Cómo podíamos Integrar Todo lo que se estaba Haciendo aquí en Europa Con lo que se está Haciendo en América Con lo que hacen En Japón Y intentar darle Esta visión global Más fuerte a PES Aunque siempre Ha sido así Pero bueno Era sorprendente Que muchas acciones Que hacían en Europa Hacíamos una promoción Para el clásico Y se excluía A Latinoamérica Allá se hacía algo Con Libertadores Y no se mencionaba acá Aunque son Licencias diferentes Pero bueno Al final ¿A quién no le encantaría En Latinoamérica Venir a una promoción Al clásico? ¿O a quién no le gustaría De Europa Ir a Brasil A ver la final De Libertadores? Entonces al final El mundo del fútbol Es global Y aunque cada uno Tenemos nuestras licencias Había muchas cosas Que se podían integrar Y bueno Eso es lo que Lo que me vine a hacer Para acá La primer parte Que se deben De haber dado cuenta Es que Por primera vez En la historia El concepto De la campaña El de la cancha Es nuestra Es un concepto Que nació aquí En Europa Pero fue creado De una manera global Entonces es la primera vez Que un concepto Una campaña Nace en un lugar Y se hace mundial En PES Además Yo metí mucho Las manos Para que tuviera Una influencia Que nos ayudara En Latinoamérica Pero también en Japón Pero acá en Europa Con Adam Y todo el equipo Entonces bueno Logramos algo muy pequeño Pero que puede parecer Muy simple Pero así como Como Nike Y Guadidas O todas estas grandes marcas Que tienen sus slogans Let's do it Bueno PES tiene La cancha es nuestra Es regresar un poco Al corazón De Por qué nos gusta Pro Evolution Soccer Porque en su momento Amamos Winning Eleven Y por qué Como cualquier jugador En el planeta Que nos guste el fútbol Por qué empezamos A jugar fútbol Si hoy vemos la tele Y vemos jugadores Multimillonarios Y anuncios gigantescos Por todo el planeta Y una cantidad de dinero Girando alrededor del fútbol Pero ¿Por qué nos gusta el fútbol? Por el placer De agarrar un balón Con nuestros amigos Salirnos a la cancha O al parque O donde sea Y patear el balón Y convivir Y el equipo Y ese amor Y esa pasión Cuando metes un gol Que gritas En el parque De la esquina Como si hubieras metido El último gol Del mundial Y eso es lo que es PES 2015 Eso es lo que quisimos Meter este año Y es Regresar al origen Olvidarnos Del negocio Olvidarnos De Los millones de dólares Que ganan Los grandes jugadores Es Es regresar al origen Porque a la gente Porque la gente ama PES Porque la gente ama El fútbol Y es La cancha es nuestra O sea Nos gusta salir a la calle Nos gusta patear un balón Y así también se vio el juego El Japón así lo está viendo Regresemos Démosle eso Que tanto amaban Los jugadores Olvidémonos De nuestra competencia Hagamos lo que sabemos Hacer bien Regresemos a la cancha ¿Qué nos gusta hacer? Entonces el juego Está diseñado así La campaña Está diseñada así El enfoque De todo lo que estamos haciendo Está diseñado así La verdad que Lo que acabas de decir Es muy bueno Porque lo comentaba Yo estoy Yo hago estos Estos programas de podcast Los hago toda la semana Y el otro día Hablaba del tema De De cómo nos metimos Al fútbol ¿No? O sea que Uno iba los domingos Si no Ibas al estadio Y lo veías por televisión Y cuando lo veías Tu veías una jugada Que Acabando el partido Llamabas a tus amigos Y te ibas a una cancha Y intentabas hacer lo mismo ¿Me entiendes? Y todo el mundo tenía su apodo Que era En esos tiempos Pues uno era Maradona El otro era ¿Me entiendes? Hugo Sánchez Y uno Cada cual quería actuar Y hacer sus movimientos ¿No? Hoy por hoy Se hacen lo mismo Pero también tienes la opción De Por ejemplo Ya uno A mí me refiero Ya no estoy Para estar diciendo Todos los días Ir a jugar partidos Pero ¿Me entiendes? Veo un partido de fútbol Y trato con el control Hacer lo mismo en PES Y PES me da Esa Esa oportunidad ¿Me entiendes? De sentirme Que puedo ser el Messi Que puedo Que puedo ser el Neymar ¿Me entiendes? El cristiano Porque están los jugadores De verdad Con su ID ¿Me entiendes? Se identifica uno En la cancha con ellos Entonces ver este PES 2015 Con eso La verdad que Me hizo pensar Lo mismo que me acabas De decir tú O sea que Que nos volvemos A poder identificar Con este juego No totalmente de acuerdo Y eso es O sea la verdad Que es muy gratificante El poder Estar acá en Europa Y aunque estoy lejos De mi familia De mis amigos De mi mundo De Latinoamérica De mi comida De todo Me explico De mi fútbol Y en un clima frío En Inglaterra Y todo Pero la verdad Es que es muy gratificante Ver que puedes hacer algo Por Por el juego Que amas Me explico Y por volver a amanecer Los lunes a las 7 de la mañana Emocionado Porque vengo al trabajo Me explico Y la verdad Es que Cuando ves estos pequeños resultados Que el demo le fue bien Que la gente le está gustando Y que Y que eso poquito Que pudiste cambiar Está haciendo una gran diferencia La verdad Es que es increíble Y una verdad Hay muchísima gente No soy yo El que lo está haciendo Es muchísima gente atrás Que está trabajando En En poder regresar En serio Ver un tuit Que diga Por fin Nuestro gran juego Nuestro gran amor Regresó Pro Evolution Soccer 2015 La verdad Es que ver uno de esos Híjole Te llena Te llena más Que vender 100 mil piezas Me explico La verdad Es que es Es increíble Vuelves a respirar Vuelves a sonreír O sea El corazón Te vuelve a latir Me explico Y la verdad Es que por eso Lo hacemos Y por eso La verdad Es que hoy Estoy acá en Europa Muy lejos Todo lo que amo Pero Pero muy cerca De todos ustedes Me explico De otra forma Y aunque un poco He estado atrás De las Atrás de las canchas No estoy en la cancha Como en Latinoamérica Que daba entrevistas Iba a todos los eventos Y todo Claro Es que si es muy divertido Acá he podido Influenciar De una manera Mucho más directa Lo que Lo que todos Están tocando Y Y bueno Parte de esto Es este Hace El primero De septiembre Además Me Me nombraron Director global Para la marca Diferentes áreas De la De la marca Las vamos a manejar Este aquí Con mi equipo Por supuesto Toda la parte De producción La sigue manejando Al 100% Japón Eso es algo Que todo el equipo Un equipo gigantesco Sigue allá Y ellos siguen siendo Los dueños De la marca Sin embargo Nos dieron Nos dieron un control Mucho más fuerte Para poder hacer Esta personalización Del juego Les encantó Lo que trabajamos Con PES 15 Entonces ahora Nos están dando La dirección Entonces ahora Desde aquí Manejamos A nivel global Por ejemplo La PES Liga Es una iniciativa Que van a ver Muy fuerte En las siguientes semanas Es una de las cosas Que más emocionado Me tienen No han visto Prácticamente nada Estamos haciendo El torneo Por primera vez De una manera global Increíble Una integración Espectacular Que van a poder ver Y esto te lo doy En primicia Estoy muy Muy emocionado Con todo lo que van a ver De la PES Liga Y todo lo que van a poder Encontrar Todo lo que nos dijeron Que querían cambiar Lo estoy Dedicando Y desde aquí Estamos manejando La PES Liga A nivel global Toda la parte online Y va a haber Muchas cosas físicas Patrocinios Licencias Muchas cosas increíbles Por fin Le estamos poniendo Reglas muy claras De que sí Que no se puede hacer Habrá quien le guste Habrá quien no Pero lo que sí Es que tiene Mucho más estructura De lo que tenía El año pasado Y reglas súper claras Y todos los equipos Toda la gente Que va a poder venir Por ahí Una cosita Que te adelanto Va a haber Un boleto Tipo Willy Wonka El boleto De oro En el que Cualquier persona Del mundo Va a poder ganarlo Y eso era Una de las críticas Más grandes Porque solamente Los países Grandes Pueden tener O los países Que pesen Al nivel negocio O cómo decidíamos Quién venía O quién no venía A la final mundial Bueno ahora Cualquiera Va a poder participar Y va a haber Un boleto Que alguien En el mundo Va a poder ganar Puede ser Un país grande Puede ser Un país chico Y no importa De dónde vengas Y como eso Hay varias cosas Que no les quiero Adelantar Porque estamos Muy contentos Entonces la PES Liga Es una cosa Las alianzas Estratégicas Y patrocinios Es otro tema Que estamos manejando Global Patrocinadores Que nos quieran Ayudar A desarrollar Y creyendo Este amor Y esta pasión Y no nada más Salir con una marca Grande porque Te dé o no te dé Dinero Y no ese es el concepto Es más bien Cómo juntos Podemos hacer mejor La comunicación Las campañas Y darle Lo que los consumidores Quieren Entonces van a haber Premios Y diferentes cosas Bien divertidas Que estamos dándoles Un giro Eso en la parte Muy bonita Luego pues la marca También Todo el Brand management A partir de ahora Lo controlamos Desde acá A nivel global También Ya vieron Algunas cosas Que estamos haciendo Y vienen Muchísimas más Para lo que falta PES 15 PES 16 Toda la creatividad Imágenes Etcétera Jugadores Embajadores Muchas cosas Que estamos cambiando Por supuesto Ya veo Por ahí Los tweets Que me digan Que quieren Portadas aquí Y allá Y jugadores Y todo Bueno Paciencia Es una vez más Es poco a poco Pero viene un reto Bien divertido Y lo mejor Es que viene siguiendo Esta tendencia De PES 15 Este crecimiento Y estas mejoras No fueron al azar Están muy estudiadas Y están Están muy pensadas Y bueno Como esto Todo Licencias Todas las diferentes áreas Este De mercadotecnia De desarrollo Etcétera Las estamos Manejando Una vez más Lo único que no Que es la parte más importante Es el desarrollo Sin embargo Estamos trabajando Muy de la mano Con el equipo De producción Para que Mutuamente Nos apoyemos Para que ellos Se enfoquen A desarrollar el juego Con lo que ustedes quieren Y eso es bueno Eso es parte De las nuevas No, muy bueno De lo nuevo Que estoy haciendo Y bueno Estoy muy emocionado Estoy cansado Estoy muy cansado Pero muy emocionado Tengo Tengo el alma viva De nuevo No, pero la verdad Eric De verdad que primero Te felicito Porque yo Bueno Te conozco Desde hace mucho Desde que Fuiste la primera persona Que contacté Con Konami De habla hispana ¿Me entiendes? En este lado del mundo Y la verdad que Verte crecer Es No sé Siento que el triunfo Es para todos los seguidores De PES ¿Me entiendes? Para todos los fanáticos ¿Por qué? Porque sé Tu pasión Por el fútbol Y por PES Porque A no irme más lejos Recuerdo la madrugada Del Gamescom Recuerda cuando estábamos Charlando Y ganaron el premio Del Gamescom Y la verdad que Los mensajes Que me llegaban Podía ver Tu emoción Decías No puede ser Ganamos Por fin No la verdad es que sí Ese fue La primera gran señal Que tuvimos De que PES 15 Estaba de vuelta La verdad es que O sea Ya lo sabíamos Ya habíamos visto Una mejora Pero hasta que no O sea Que nosotros lo digamos No significa nada Lo tienen que decir Este Los consumidores Lo tienen que decir Los medios O sea Toda la gente Los expertos En los juegos No es justo Que uno diga Ay este año Somos mejor Porque la competencia Pues no Eso no significa nada Hasta que no lo pruebas Y pues bueno Gamescom es un buen ejemplo Ahora hemos ganado Más premios Ahora Ustedes pueden ver Los metacritics Pueden ver El feedback Que tenemos Del demo Comparado a la competencia Pueden ver Muchas cosas Que ya se ven allá afuera No quiere decir Que le vamos a ganar La guerra En un año A la competencia Pero si estamos De regreso Y PES viene Más fuerte Que nunca Y les juro Que si este año Están contentos Dejen Dejen Que llegue Lo que viene Porque Vienen unas cosas Espectaculares Este solo es el principio Del regreso De PES Eric Entonces Tú eres el cabeza Ahorita De lo que es La marca global Hablando de este tema ¿Me puedes Un poquito explicar PES Y Winning Eleven Porque nosotros Cuando escuchamos Winning Eleven Sabemos que está en Japón Pero es como que Nos nombran ¿Me entiendes? Es algo de la infancia Que todos llevamos Marcado ¿Me entiendes? Seguí escuchando Winning Eleven Y te lo digo más Porque por ejemplo El demo De PES Antes salió Winning Eleven Entonces Todos descargamos El demo Del Winning Eleven Y era como que Cuando veíamos En las gráficas Winning Eleven No sé Me sentía de nuevo Que tenía 12 años Y estaba ahí Pero Hay una diferencia Bueno Hay una diferencia Me imagino Por la marca Pero El juego en sí Es el mismo ¿No? El juego Es exactamente Lo mismo Es el mismo Estudio de desarrollo Es exactamente El mismo juego Es el mismo código El cambio Fue hace muchos años Y fue para Winning Eleven Fue una marca Desarrollada en Japón Y fue un juego Desarrollado en Japón Que todos lo jugamos Inclusive muchos Lo jugamos en japonés ¿No? Y con comentarios japoneses Y que ibas ahí Medio Medio Intentando entender Qué eran los menús Pero la verdad Es que Así empezamos Este Es una marca Que así empezó Cuando se empieza A internacionalizar Más fuerte Se toma una decisión Puramente de branding En el que La palabra soccer Tenía un impacto Mucho más fuerte Y entonces Se decide Se hace un estudio De rebranding En el que Se toma la decisión De rebrandear La marca Fuera de Japón A Pro Evolution Soccer En Japón Los estudios decían Que Sí tenía mucho sentido El Winning Eleven Y fuera de Japón En ese momento Se decidió que no Entonces se cambia A Pro Evolution Soccer Pero al final El juego es el mismo Y siempre ha sido el mismo No hay diferencia Si tú juegas Si tú compras un juego Para tu consola En Japón Que si juegas El de cualquier país Del mundo Es exactamente El mismo juego Eso no cambia nada Lo que cambia Es el nombre Y este branding Y bueno Y eso es Es parte de lo que Ahora vamos a Retomar Vamos a ver Que nos conviene Que nos gusta Que no nos gusta Y vamos a sacudir Un poquito la marca Y sobre todo Bueno El año que entra Que como saben Winning Eleven Cumple 20 años ¿No? El PES Winning Eleven Pro Evo Como le quieran llamar Este No hay posibilidad No hay posibilidad De volver De volver al Winning Eleven Te digo Te pregunto Pues mira Nada es imposible No te voy a decir Que sí No te voy a decir Que no Este Simplemente Hoy vamos a seguir Las tendencias De lo que De lo que la gente Quiera Gracias a Dios Tenemos comunidades Muy activas Gracias a Dios Tenemos Todo un equipo De 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 Investigación Interna Que Aunque no lo crean Y eso se los he dicho Hace muchos años Este Escuchamos lo que dicen Así nos mandan Diez mil tweets Diez mil Facebook De todo Se escuchan O sea Y la verdad es que Se hacen muchas Investigaciones Constantes Por país Por región Por todo Para ver Qué es lo que quieren O sea Qué es lo que le hace falta Y qué no le hace falta Así que Siganlo mandando O sea Hoy no les puedo decir Que sí o que no Simplemente es Qué es lo que quieren Todos Ahora Llegar a un consenso Único Es muy complicado Como pueden entender Pero Vamos El año que entra Es el 20 aniversario Primer paso es PES 15 Tiene que ser muy exitoso Si PES 15 Es muy exitoso Y todos nos ayudan A hacerlo Bueno Juntos vamos a hacer PES 16 Ese es mi compromiso Si el equipo directo Que tengo Son 20 30 personas Realmente yo sé Que tengo 5 millones De personas En el equipo Que son Todos los que amamos PES 5 10 Etcétera Me explico Toda la gente Que siempre Amado PES Y eso es lo que quiero Y ellos Todos ustedes Son mi equipo Hoy Además tienen la ventaja De que Bueno La cabeza de la marca Es un latino Así que Díganme Que quieren Es uno De los nuestros No La verdad Que cuando me dijiste Esa noticia La semana pasada La verdad Que No sé Me quedé Es increíble El otro día El otro día Repasando No sé Mi llegada A las redes sociales A seguir esto De PES El día que me decidía A tirarme Con todo Con PES Recuerdo Que Hablaba Con un tal Con un tal Adam Batty Que hacía unos podcasts Allá en Inglaterra No sé Un tipo No sé Un tipo Que tenía una Comunidad Me acuerdo Que lo seguía Que comenzamos A charlar Que ojalá El PES Haga de esto Haga del otro Él me dijo Mira que yo sé Que hay Por allá En México Hay gente Que Que puede hablar contigo Y bueno Llegué a un tal Eri Bladinieres Que estaba recién Creo que era El segundo año Por ahí Y bueno Hoy Hoy por hoy Ver que ustedes dos Están allá No la verdad Que es un sueño Saber que gente Con la pasión Que siempre ha tenido Por el juego Pueda tomar decisiones Para nosotros Y escucharnos Porque sé que nos escuchan Entonces Eso es importante Porque Decir Decir Que Alguna Empresa Escucha Es fácil Ahora Darse cuenta Cuando uno llega El juego A la casa Ver que de verdad Hubo cosas Que pudieron Estar físicamente En el juego Es la verdad Totalmente No sé Te comprueba Que ustedes Están ahí Están ahí De verdad Yo sé que todo Lo que se puede decir No se puede Transformar en un día En un año De trabajo En el juego Pero Igual También hay cosas Que uno puede Opinar Que no pueden ser Buenas para el juego Pero la verdad Que ver Que poco a poco Hemos llegado A este PES 2015 Es muy bueno Para todos Que hemos venido Remando y empujando A que se llegue A este lugar Me encantaría Que algún día Vieran Lo que es Nuestro día a día Me siento aquí Estoy al lado De Adam De Lenny De Scott De Gavin De todo el equipo De PES Y tenemos aquí Al lado A James Cox Y a todo su equipo De producción No sé si sabían Pero hay un pequeño Equipo de producción Aquí en UK también Y me encantaría Que vieran La pasión Con la que se trabaja Como Híjole A veces algo No sale bien Y le pegas A la computadora Y te levantas En serio Estamos en la cancha Todo el día Aunque es aquí En la oficina Pero esta es nuestra cancha Y la pasión Con la que se hace esto Es increíble A veces frustrante A veces quieres llorar A veces te quieres parar Igual que en el mundo Del fútbol Pero Ahorita digo Con todas las cosas Estamos volviéndonos locos Y nos dividimos Mañana Y ya verán Ahí en Twitter Mañana Adam Está volando A Alemania A hacer un shooting Ya se imaginarán Con quién Y ya verán Muchas cosas En redes sociales Pero A mí me encantaría También estar allá Pero bueno Tengo que tomar decisiones Yo tengo que quedarme acá Todavía hay muchas cosas Que tenemos que hacer Pero yo voy a otras Yo voy a estar El fin de semana Voy a estar en Madrid También viendo cosas De PES Y bueno Ya saben Que pasa el sábado Voy a estar por ahí Y el lunes También voy a estar por ahí Y así O sea Todas las cosas Tú vas al fútbol No nos mientas Tú vas al fútbol Por supuesto Ya me verán Ahí en la cancha En el clásico Pero bueno Es parte también De todo lo que estamos haciendo Es increíble Todo esto También O sea La semana pasada Me hubiera encantado Estar en el Medio Oriente En la final de la EFC Yo sé Y así estoy en todos Pero bueno Al final Tengo que tomar decisiones Este Inmediatas Lo que me encanta Es saber que tengo Un equipo increíble Un equipo súper fuerte Este Serio Adam A veces llega Gritando Y me dice Ay Es que no puede ser Y entonces Ahí vemos Cómo resolvemos las cosas Pero Pero lo padre Es que hay tanta pasión Que al final Las cosas salen Y me encanta Saber que O sea Poco a poco Las cosas van funcionando Van mejorando Y Y estamos logrando Hacer un cambio ¿No? Es el cambio Que hace Hace seis años Cuando empecé Por primera vez Como te decía O sea Estuve cinco años En la TAM Y llevo Casi un año acá Hace seis años Que empecé Y me dijeron Bueno Este es el proyecto Y ahí andaba viendo ¿No? Cómo le haces Para mover un poquito La aguja Y bueno Y saber Que lo puedo Lo puedo influenciar A nivel global Créanme Que Se me llena Totalmente El corazón O sea Es increíble El mismo Este Manorito Josoda Es el que Me dio la noticia Ahora en septiembre Bien Manorito Una gran persona Manorito La verdad Que es excelente Haberlo conocido También Bueno Bueno se cayó Se cayó la llamada Así vamos a tomar Una pausa De este A solas con pez Y regresamos Con más De Eric Vladiniere Y a ver Que nos cuenta Más de este Pro Evolution Soccer 2015 No se desconecte En breve Seguimos con A solas con pez Eric creo que se quiso tomar un break El teléfono Si se nos cayó Te pregunto Unas cositas más Para terminar No te quito más de tu tiempo Sé que tus días también Son muy largos Y bueno Ya también el horario comienza Ya está de noche ¿No? Si Aquí ya bueno Son apenas las 6.20 Pero bueno Ya es de noche En el verano Teníamos ya hasta las 10 En la noche Ahora A las 6 Ya se hizo tarde Pero no te preocupes ¿Qué temperatura está ahorita ya? Uf Debemos de estar Como a 8 grados Ya empieza el frío Bueno Este Va a ser el primer invierno Para vos O tú llegaste en invierno Sí Llegué al final del invierno Llegué al final Este A inicios de febrero Todavía invierno Pero El invierno completo Me va a tocar ahora Ahí me Preguntas en enero Cómo me fue Por lo menos Por lo menos Vas a sentir el calor De acá Que te vamos a agradecer De muchas cosas Que han mejorado En este pez Así que Ojalá Por lo menos Eso te va a comenzar a ayudar Me va a dar mucho gusto Igual siempre te vamos a querer pedir más Porque tú sabes cómo somos O sea No vamos a decirte Que ya está el juego acabado Y ya es lo mejor ¿No? Entonces Vamos paso a paso Ahora Te voy a hacer unas preguntas A ver si me las puedes contestar Sí ¿Qué pasó con la liga chilena? ¿Qué te digo? Bueno Eso Fue un tema Meramente Una combinación De comercial De capacidades De negociaciones Fueron Fueron varios factores Este Créeme que para mí Personalmente Fue Fue una tristeza Porque Luché a muerte Por tener esa liga Todas las ligas De Latinoamérica Peleé cada año Por tener cada una Y Y que Ahí se haya tomado Una decisión Contraria Me dolió mucho ¿Qué te digo? Puede volver ¿No? ¿Pero puede volver en el futuro? ¿O está cerrada la puerta? No, no Yo esperaría que sí Yo esperaría que sí Puede volver La verdad es que fueron No quiero echar culpas Pero fueron Fue difícil Ha sido difícil Así como nuestra competencia Tuvo problemas muy fuertes Con Brasil Nosotros también lo tuvimos Las pudimos superar El tema con Chile No se pudo superar Por este año Pero Nada está cerrado Tema de la Copa Libertadores Copa Sudamericana En Recopa Eso tenemos Porque son exclusivas Por eso te pregunto Tenemos Para decir Un buen colchón Para un par de años más O está Que hay que renovar cada año Perdón, perdón ¿De cuál? Lo de las copas Sudamericanas La Sudamericana La Libertadores Son torneos Que tenemos exclusividad ¿No es cierto? Sí Ahora ¿Son estas exclusividades Firmadas por varios años O hay que renovar cada año? Pues mira Es tema Relativamente confidencial Por ahora Les puedo confirmar Que PESKIN Se lo tiene Totalmente en exclusiva Y sí Por supuesto Que hay interés Por mantenerlas Por varios años más Y siempre que podamos En exclusiva Ahora Para el lanzamiento Vamos a dar Un poco más De anuncios De licencias Algunas renovaciones Algunas cosas nuevas Detalles Tampoco se quieran Volver locos No hay tanto Nuevo Pero sí hay un par De cositas Adicionales Que estamos mejorando Cuando menos Para PESKIN Y Latinoamérica Bueno ya se dieron Muchos anuncios En el Brasil Game Show Prácticamente todos Vieron que bueno Por fin este año Sí tenemos La Copa Sudamericana Tenemos la Recopa Todos los equipos Brasileños Cuando la competencia No la tiene Digo Hay Cuando no Si hay Si hay mejoras Contra el año Pasado En el tema De licencias Qué lástima La liga chilena Créanme Que a mí Personalmente Como latino Me duele mucho Pero no hubo Nada que Pudiéramos hacer En este momento Sin embargo Vamos siempre A seguir explorando Otras licencias Con las licencias Digamos Me imagino que A ti también Te va a importar Mucho Algún día conseguir La liga mexicana Hay Eso es una Cosa que me preguntan Pero a diario Hay alguna posibilidad Cuáles son las trabas Ahí Qué les digo Yo soy mexicano De origen Y llevo 6 años En Konami Ustedes pensarán Cuál es la liga Que más he querido tener En el juego Bueno Todas las ligas Me encantan Pero Como mexicano Me hubiera encantado Siempre tener La mexicana Desafortunadamente Es una liga Que tiene Nuestra competencia En exclusiva Y vamos Siempre La vivimos Explorando Pero Cuando menos En un futuro Cercano No va a pasar Eric Esto de exclusividades Cuando hablamos De exclusividades Tanto de ustedes Como ellos Los vecinos La contra Como quieran decirlo Hablando de liga inglesa Bundeliga La liga mexicana Son cosas Que no se puede Ni siquiera Negociar Pues es que Hay unas que si Te digo Cada liga Cada licencia Cada jugador Cada equipo Es un mundo Totalmente diferente O sea Imagínense Que hay O sea Fibro Tiene Si no me equivoco Tiene Como 120 mil Jugadores En todo el mundo Y cada uno De ellos Es una licencia Independiente Y después ¿Cuántos equipos Habrá en todo el planeta? No sé Cuatro mil Y de esos cuatro mil Hay doscientas ligas Y de esas doscientas ligas Hay cincuenta competiciones Y así O sea Es un mundo gigantesco Es imposible Para nadie Tener Todos los derechos Todos los jugadores Todas las licencias Y cada uno Es una negociación Diferente Entonces A veces Se hacen negociaciones Compartidas No sé Tenemos la liga española La tenemos compartida Con la competencia Y ya depende De quién hace mejor trabajo O no en el país Lo mismo que No sé Teníamos La liga chilena Compartida Nosotros tenemos La licencia De la liga argentina La competencia No tiene la licencia De la liga argentina Pero tienen los equipos De la liga Entonces Cada Cada país Cada jugador Cada equipo Es un mundo Totalmente diferente No hay una regla En la que Si eres el primero En llegar Ya es una oferta Te quedas La exclusividad O no Entonces Es un mundo gigantesco El tema De las licencias Muy 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 complicado Muy caro Muy difícil De mantener Y que Y que no nada más Es decir Ay Yo tengo la licencia Bueno Ahora hay que desarrollarlo Todo dentro del juego No Este Hay un tema De capacidades Humanas De producción La razón Por la que no pusimos La copa Sudamérica En el año pasado En PES Fue eso Ya no nos dio tiempo De desarrollarlo O sea Es también O sea Pónganse a pensar Que recrear la cara De un jugador Te tardas aproximadamente Un equipo De seis personas Se tarda cinco días En desarrollar la cara De un solo jugador Imagínense Lo que es Recrear las caras De todos los jugadores De una liga O de un equipo O de todo Es O sea Si haces un cálculo Matemático Es imposible Que al año Nos dé tiempo De meter todos Después también Cuando alguien Cuando nos llegan Tweets O alguna queja De Es que tal jugador De la liga argentina No se parece Al original Odio a Konami Todo muy mal Y ya sabes Dices Híjole No sean injustos La verdad es que Entiendo que Estamos pagando Por un juego Que queremos Que todo esté perfecto Pero Pero Ayúdenos también Un poco La verdad es que Es poco a poco Es complicado Y Mejor veamos Para atrás O sea Pagamos lo mismo Por el juego El año pasado O dos años anteriores La diferencia Es que Cada año El juego Si es mejor O cuando menos Este año Es infinitamente Mejor Y aunque no lo crean Hay años Que no se recuperan Los costos de producción Pues 14 fue uno de esos Que no recuperamos Y aún así Este año Lo hicimos mejor Le metimos más producción Más dinero Más todo No de verdad Que no Pero también Lo hablo Lo hablo mucho Con mis seguidores Hay cosas Que a veces Nosotros Los más viejos Yo digo Los dinosaurios Del pez Que somos Ya cada vez Somos menos Bueno Crecimos Con el Winning Eleven Cuando eran Alejo Y Castolo Y todos los nombres No eran Ni siquiera reales ¿Me entiendes? Y era más La jugabilidad Que nos llenaba ¿No? Pero claro Tanto FIFA Como PES Viven ahora En un 2014 Donde Se manejan licencias Se maneja todo Entonces todo el mundo Pide un poquito más Pide un poquito más Además Todos los jugadores nuevos Son Son gente Que a veces Ni siquiera pudo jugar El Winning Eleven Por su edad ¿No? Entonces Te lleva ¿No? El nuevo Esta era Te lleva a pedir Ya todo Licenciado Te lleva a pedir Todo lo mejor Pero claro Como tú dices A veces no sabemos El costo Y el trabajo Que lleva Hacer cada equipo Hacer cada liga Como tú dices No solo la licencia Pero también Hay que ponerlas En el juego Y hacerlas De la mejor manera Para que la gente Tampoco se queje ¿No? Porque a veces Te dices No pero tenemos La liga argentina Pero la gente Dice Sí pero no tienen Las caras Y le falta esto Le falta el otro Y bueno Cada cual Tiene su Su tarea Por hacer Para terminar Y te agradezco Otra vez Inmensamente La oportunidad Que me das Habíamos hablado Tenía hasta apuntado El 10 de diciembre El año pasado Hablábamos Y la conversación No era de las De las mejores Porque era más Como que Vamos a hacer Parche Vamos a sumar Esto El juego Sí sabemos Que el PES 2014 No salió así Y mira que Y ahora La conversación De hoy Que aún no saliendo El juego Pero ya con el demo En mano Que la gente Ya pudo probar Y bueno Como tú dices No solo Konami ha dicho Sino que este año El consumidor La crítica en sí Ha sido la que ha hecho La promoción del juego Por decir Porque ha sido la gente Que ha dicho Wow Esto es PES O sea Ha vuelto Ha vuelto Entonces la verdad Que la conversación Entre tú y yo Hoy es Es más como que Un abrazo Y decir Bueno vamos Vamos muy bien Vamos por buen camino Y la verdad Que es bueno Además Saber Que la Diríamos Una reestructura Que se hizo En Konami En sus oficinas Por ejemplo Tú irte A Europa Y Se nota En el juego En sí Que están más cerca De cada uno ¿Me entiendes? Porque me imagino Que antes Tú estando en México No podías Tener acceso A una nueva versión Del juego Y llegando a la oficina ¿No? Era distinto eso Pues sí Tenía acceso Pero menos O sea La verdad Es que Gracias a Dios Los El equipo de desarrollo De Japón Desde hace muchos años Confiaron en mí También Y Siempre he tenido Bastante acercamiento A ellos Claramente Al estar acá Tengo mucho más acercamiento Al estar en la oficina De México Estaba en una oficina Satélite Que le reportaba A la oficina De Estados Unidos Que a su vez Le reportaba a Japón Ahora estoy En la oficina Directo en la grande En Europa Con reporte directo A Japón Entonces Así me Salté un paso De comunicación En el que ahora Fluye mucho más Mi comunicación Sí es mucho más directa Pero siempre la tuve Sabes que Siendo muy justo Para el equipo de Japón Desde hace muchos años Nos Nos Estaban escuchando Y Y por eso Podíamos ver Estos cambios Tan fuertes Que hubo en Latinoamérica Ahora Bueno Son A otro nivel Y la verdad Es que me da mucho gusto Poder ser parte de esto ¿Tú japonés Cómo va Eric? Híjole Muy mal Muy mal La verdad Es que como saben Hablo Español Inglés Y portugués Y hasta ahí llego Pero Pero la verdad Es que Mucha comunicación Con ellos De todos modos Siempre encontramos La forma de comunicarnos Contra autores Con todo Pero la verdad Es que Es muy fluida Y todos los días Mejor de lo que Cualquiera pensaría Cuanto la gran diferencia De idiomas ¿Y tu inglés Ya tiene acento Inglés o no? Los ingleses Dicen que no Los americanos Dicen que sí Así que Es un Es un Inglés Latino Con mezcla De todos lados ¿No? Y eso es lo que pasa Cuando uno Está Está moviéndose En niveles globales ¿Cómo van las chivas? Las chivas Híjole Más o menos Mis queridas chivas Ahí van Pero bueno Cuando menos ahora Tenemos a Chicharito Acá en el Real Madrid ¿Vas a ver a Chicharito Entonces, no? El sábado Pues sí El sábado De hecho Me acaba de llegar Un mail Que me puso muy contento Confirmando mis accesos Para el sábado Así que sí Veremos al Al Chicharito Por allá Bueno, te has visto ¿Cuánto? ¿Este es tu primer clásico? ¿Tu segundo clásico? Es mi primer clásico Mi primer clásico Y como todos Uf, por supuesto Imagínate Porque has visto varios clásicos De otros países, ¿no? Sí Me han tocado Prácticamente Bueno, no todos Pero muchos partidos Muy buenos La verdad es que sí No me puedo quejar Porque te he visto En las finales de la Champions Libertadores ¿Qué nomás te has visto? Sí La verdad es que sí Me han tocado muy buenos Pero es mi primer clásico Acá Por alguna razón extraña Me han tocado ver Tanto a Barça Como al Real Madrid En varias ocasiones Y nunca me había tocado Un clásico Había sido un tema De fechas y todo Pero bueno Ahora estoy muy Muy emocionado Con este ¿Pronóstico? ¿Pronóstico? Ah, Barça Por supuesto Ojalá Ojalá Mi querido Chicharito Meta un par de goles Pero Pero que gane Barça Pero que gane Barça Que Neymar Meta muchos La verdad es que también Soy muy fan De Neymar ¿Erik Laliñeres Va vestido De imparcial O va con la visita Del Barça? Tengo que ir vestido Imparcial Porque Tengo que ir vestido De negocios Pero Pero en el corazón Llegó la del Barça Por supuesto Bueno Entonces estaremos Esperando a ver Por ahí Si nos regalas Un tweet Ahí desde el estadio ¿No? A ver Para sentirnos Que estamos ahí Conocemos a alguien Que está en el estadio Entonces cuando Estén Escuchando de este podcast Sabemos que está ahí Erick Uno de los nuestros Está ahí Cuente con ellos Cuente con ellos Bueno Mira Nos podríamos quedar Conversando días y días Acerca del PES Porque esto es así ¿No? Esto es de fútbol Pero bueno La verdad que te Te voy a agradecer Una más Una más Si no te molesto más Acerca del PES Hablando de esto De las licencias Tú sabes El consumidor Nosotros queremos más Queremos más Cuando no se puede Conseguir licencias Siempre te pedimos Y no se puede hacer algo Y después lo editamos ¿Qué diferencia hay Por ejemplo En hacer cosas ficticias? O sea Un estadio ficticio Por ejemplo No veo estadios Por ejemplo El Barcelona O el de Real Madrid No sé si será Por las licencias Que tiene Pero no se podría hacer Un Cataluña Un estadio así Ficticio ¿Hay algún problema En eso? Espérense al 13 de noviembre Lo único Que les puedo decir El 13 de noviembre El 14 de noviembre Hablamos De nuevo Y me cuentan ¿Qué les parece? Todo lo que hay en el juego Listo Bueno Bueno Eric Me despido Te agradezco Por otra vez más Que te vaya bien En el viaje Que disfrutes Del partido Que los negocios Te resulten Para que así Todos podamos disfrutar De un mejor PES Cada temporada Por supuesto Y gracias a todos ustedes Por el apoyo Todos estos años Y esperemos seguirles Pagando de vuelta Todo lo que hacen Y ya no puedo esperar Por el nuevo PES 15 Unos días Unos días más Unos días más Unos días más Y estamos Estamos en línea Jugando todos Sí Yo soy Eric PES nos une PES nos une Unos días más Unos días más Unos días más